Hola a todos, mi nombre es Eduardo y bienvenidos a este nuevo video de Pokémon. En esta ocasión presentaremos lo relacionado a este fantástico mundo y al detective Pikachu. Hablemos de la nostalgia, de la ilusión que nos hace disfrutar de las aventuras de los Pokémon, esta vez en el cine y en acción real, con el detective eléctrico. Este mundo realista del detective se presenta con una mitología ya formada, en ese sentido como en la franquicia de los numerosos videojuegos Pokémon, en donde los seres humanos conviven con estas criaturas o monstruos de bolsillo, en su terminología inicial, en un mundo contemporáneo de manera casual. Pero, en vez de estar frente al profesor Outh y seguir la inducción a ser un maestro Pokémon, eligiendo uno de los iniciales, nos trasladamos a una aventura distinta, con toques de comedia y misterio. Aunque esté basado también en un videojuego, es en uno distinto a los clásicos, con una mezcla del fenómeno mundial de Pokémon GO, lanzado por allá en el 2016, con grandes escenarios urbanos y algunos rurales. Por ello, he de decir que me gusta la idea de que incluyan ciudades, en donde hay que resolver una serie de misterios, hasta llegar a la gran incógnita, con un Pikachu parlante que porta un gorro detective al estilo Sherlock Holmes. Y allí yace su poder, en la deducción, o eso parece, porque no tiene desarrollado las demás habilidades de su tipo eléctrico. Todo ello me lleva a recordar un videojuego en especial, con gran cariño, llamado Pokémon Mundo Misterioso, de finales del 2006, en el que despertábamos descubriendo que nos habíamos convertido en un Pokémon. Con esa premisa iniciábamos, y me pareció fascinante, tanto como los principales de la saga. Había dos versiones, como es usual en la franquicia, la edición del equipo de rescate rojo y la edición del equipo de rescate azul, conformando así, junto a otros Pokémon, un grupo de emergencias, con el objetivo de rescatar al mundo de los desastres naturales. Al comenzar, se hacía un test de personalidad, para saber qué Pokémon nos tocaría, y de no estar conformes con el resultado, se tendía a realizarlo varias veces, hasta que nos tocara el Pokémon que buscábamos. En mi caso era Charmander, por su tipo juego, la similitud estética con los dragones, al evolucionar en Charizard y su diseño. Por algo estaba deportada en la edición del equipo rojo, mi favorito. Al comentarles esto, les estoy compartiendo parte de mis inicios por la fascinación de este mundo. Una parte que es simultánea, claro está, con la serie original, aquella que tramitió la primera generación, con los famosos 150 Pokémon, y Mew, el primer legendario. En donde aparecía el equipo Rocket, con sus frases, y el gran Meowth, otro Pokémon parlante, como el Pikachu y Tetive, pero parecido a un gato, y con la diferencia de que al primero le pueden entender todas las personas, y al segundo, solo el protagonista de la película. Hoy en día, a las alturas del 2019, transcurría la primera mitad del año, hay 7 generaciones publicadas, a la espera de la octava por ser lanzada a finales de este año, con la salida del nuevo videojuego llamado Pokémon Espada y Escudo. El nombre suena muy bien, para la consola híbrida de Nintendo. Pero, ¿por qué les cuento todo esto? ¿Por qué mencionar lo del mundo misterioso con mis recuerdos, lo de Pokémon GO con las ciudades, y lo de Espada y Escudo con la nueva ola de Pokémon? Porque eso es lo que nos causa al ver un nuevo estreno, en un medio como lo es el cine. Algo que nos gusta, que nos hace recordar, pensar, al igual que relacionar detalles del pasado, y estar a las expectativas del futuro, con estos gigantes universos. Y es que con tanto material, después de más de 20 años, desde el 96, la franquicia tiene mucha historia que contar, y diversos personajes que desarrollar, refiriéndonos completamente a los Pokémon, y sus cientos y cientos de caracterizaciones, tipos, colores y diseños, que son en definitiva, la gran clave. Para ser más exactos, uno va por cómo se ven primero, y después, el cómo son los Pokémon, lo que trae su personalidad, e intención con los demás, no sobra, es interesante, pero está en segundo lugar, aunque torna importancia con el paso del tiempo, una vez, se le ha tomado cariño a la franquicia. Esperemos que Detective Pikachu, sea el comienzo de una serie de películas ambientadas, en un universo de Pokémon coherente y conectado, ya que esto de la conexión, se está volviendo el estándar de las grandes sagas, donde no solamente nos arrojan película tras película, sino una unión evidente entre ellas, sino que se forma una construcción gradual, hasta desembocar en un desenlace global, ligado a cada una de las anteriores. Pues ya no es solo cosa de Marvel, allí nos demostraron que el concepto de los Vengadores, como película de encuentro, fueron y son el éxito para las siguientes ramificaciones, para entender su propia historia y contexto, en la hora de interpretar el cine, como un medio conjunto, a través de las piezas entrelazadas. No obstante, no estoy diciendo que hayan sido revolucionarias, o que son una serie de películas, de obras de arte cinematográfica, sino que su fórmula, su gran fórmula, funcionó, y de hecho, nadie lo puede negar, ni los espectadores, ni los estudios de cine, productoras, distribuidoras, y menos la taquilla. Es por eso que trayendo tanto a nuestro Pokémon favoritos, de la primera generación, como a las demás, que van desde la segunda hasta la séptima, nos llena de ilusión, y ojalá todo marchara bien, expandiéndose más y más la franquicia cinematográfica, para este y otros universos. Pero para ello, falta tiempo, con un camino largo y estrecho por donde recorrer, en donde las películas adaptadas, basadas, o inspiradas, en los videojuegos, no han tenido la mejor de las suertes, con una moneda al aire, cada vez que se anuncia una, o la vemos en cine, o televisión. Amigos, así concluimos esta breve opinión, o pensamiento, a raíz de la película. Espero les haya gustado, igualmente, gracias por ver este video. En los comentarios, me podrían dejar sus sugerencias, para nuevos temas, que les guste, y llame la atención, para ir preparando, nuevos contenidos. ¡Gracias!